Buenos días a todos en esta conferencia de prensa para presentar el anteproyecto de presupuestos para el año 2021 de la Junta de Andalucía. Voy de manera breve en mi intervención a comentar los problemas fundamentales que estamos enfrentando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía para combatir el coronavirus, por un lado, y por otro, mantener en toda la medida en la que es posible la actividad económica. Y van a ser cinco cuestiones fundamentales. Pero antes permítanme que haga un reconocimiento de la labor extraordinaria que ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, liderada por mi colega de Gobierno, Juan Bravo, porque cuando nos hicimos cargo del Gobierno a principios de 2019 tuvimos que estar lidiando con los presupuestos prorrogados del año 2018. Elaborar los nuevos presupuestos para el 2019. Elaborar otros presupuestos para el año en curso, 2020. Y, por último, este anteproyecto para el año 2021. Se nos podrán criticar desde distintos puntos de vista, pero lo puedo asegurar que en capacidad de trabajo no nos gana ningún Gobierno de los que ha habido antes la Junta de Andalucía. Gracias, Juan. Bien, una primera cuestión. Todos los esfuerzos del Gobierno andaluz están enfocados en la actualidad a combatir el coronavirus, de manera que la pandemia podamos tenerla controlada cuanto antes. No hay atajos, no hay caminos más cortos. Sin que la pandemia esté controlada, ni las familias se van a ver animadas para consumir, ni las empresas para acometer nuevos proyectos de inversión. En consecuencia, esto está generando una rémora extraordinaria sobre el comportamiento de la economía española y andaluza en particular, tanto en términos de reducción del producto intero bruto, cuanto de generación de desempleo. Y, para combatir esta situación, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una batería de medidas de carácter económico, de carácter financiero, de carácter ascendístico. Por supuesto, otras directamente dirigidas a mejorar las condiciones de salud de nuestra sociedad, de manera que, en toda la medida en la que podemos, estamos actuando directa o indirectamente para combatir el coronavirus. Quiero señalar una segunda cuestión que creo fundamental. Es que son unos presupuestos rigurosos, unos presupuestos que generan confianza y estabilidad. Sí, puede sonar un poco extraño. Confianza dentro del panorama, tan tremendo que tenemos, hemos cumplido con toda la normativa vigente en España para la elaboración de unos presupuestos. En particular, hemos enviado todas las previsiones de crecimiento del PIB, de deuda y déficit público, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que es la institución que avala los presupuestos de todas las comunidades autónomas. Pues bien, hemos recibido, tengo que decirles, todo tipo de parabienes de parte de AIREF. Porque no solo en forma hemos presentado el anteproyecto de presupuestos, sino que nos han alabado las técnicas econométricas, el modelo subyacente de la economía andaluza que permiten realizar previsiones que son robustas y son creíbles para el próximo ejercicio 2021. ¿Qué nos va a deparar el ejercicio 2021? Primero, permítanme que comente las últimas cifras con las que contamos para este ejercicio. El mes de mayo, la Consejería de Economía, la Secretaría de Economía, realizó previsiones acerca del comportamiento del PIB de la economía andaluza para el año en curso, 2020. El dato que ofrecían era el menos 10,4%. Pues bien, hace unos días ha actualizado esta previsión y el panorama ha ido a peor. Porque en lugar del menos 10,4% va a ser el menos 11,4%. ¿A qué se debe? Pues bien, se debe simplemente a que los rebrotes se están intensificando de una manera inesperada en el último cuatrimestre del año. De hecho, ya en agosto había síntomas de rebrotes generalizados, no solo en Andalucía y en España, sino en todos los países europeos. Esto ha obligado a la Consejería de Economía, al Gobierno de la Junta de Andalucía, a revisar a la baja la tasa de crecimiento prevista para este año. Pero insisto que esto no es una peculiaridad, una singularidad de la economía andaluza, sino que está generalizado en toda España y en Europa. Afortunadamente, si las cosas no empeoran, aunque este año acabemos con una tasa negativa del menos 11,4%, para el próximo año 2021, las previsiones que son moderadas son de un crecimiento del 7%. Todavía no nos permitirá el próximo año 2021 recuperar todo el PIB perdido durante los tres trimestres que llevamos de este año, pero al menos lo va a compensar en buena medida. Otra cuestión fundamental, el endeudamiento público. Mirad, tanto en deuda pública respecto del PIB como en deuda respecto del número de habitantes de la población, Andalucía se encuentra mejor posicionada que el conjunto de comunidades autónomas españolas. Permíteme que ofrezca algunos datos. El ratio deuda pública en relación al PIB en Andalucía alcanza el 22,7%. Este mismo ratio deuda pública respecto del PIB para España alcanza el 26,1%. Es decir, estamos mejor que la media española en 3,5% respecto del PIB. La deuda por habitante. También estamos en una situación favorable respecto de España. En Andalucía la deuda por habitante es de 4.186 euros, frente a 6.459 que tiene el conjunto del país. Y estos datos que son favorables en términos de deuda y déficit público para Andalucía no son producto de la casualidad. Son el resultado de políticas rigurosas que se han llevado a cabo durante los últimos trimestres. Mirad, en el primer semestre de este año, 30 de junio de 2020, la deuda pública de Andalucía alcanzaba los 35.483 millones de euros. Pues bien, comparado a esta cifra de deuda respecto del primer semestre del año pasado, 2019, resulta que este año la hemos reducido en un 2,4%. Esto indica que tenemos mayor margen de endeudamiento que el conjunto de comunidades autónomas. Esto no significa que vayamos a gastar el dinero a lo loco, no significa que vayamos a malgastar. Estamos haciendo este año este ejercicio. Y para el próximo, lo que los gobiernos económicos de mejor calidad en el mundo, de los países de la OCDE, están llevando a cabo. Y ahora voy a ofrecer algunas cifras posteriormente acerca de qué está ocurriendo en Alemania, en Francia, países de referencia. Yendo para el próximo año, ya acabando 2021, el déficit que nos permite la hacienda central, la hacienda pública, es del 2,2%. Las estimaciones que hemos hecho es que nos va a permitir generar 80.000 empleos y un impulso del 2,5% del PIB. Y como comentaba hace un momento, este no es un proceso aislado en Andalucía o en España. La rigurosa Alemania u Holanda, bandes frugales, se encuentran también en situación de déficit. En el caso de Alemania, el déficit previsto para el próximo año será del 3,2% negativo. Pero es que en Francia será del 6,5% y en el Reino Unido de casi el 10%, 9,8%. De manera que nosotros no estamos llevando a cabo una política económica heterodoxa, sino justamente lo contrario, una política económica y en particular una política fiscal ortodoxa, como las mejores prácticas de los países más avanzados del mundo, nos indican. Y acabo ya. La creación de empleo para el próximo año. Este año vamos a acabar con una cifra de ocupados que será un 3,8% inferior al del 31 de diciembre del pasado año. Y para el próximo, y dado que preveemos que la economía andaluza, el PIB va a crecer un 7%, el número de empleados, el número de ocupados va a crecer un 5,5%. Y por tanto, se generarán 174.000 puestos de trabajo nuevos. De manera que al 31 de diciembre del 2021 estaremos con un volumen de ocupados de alrededor de 3.160.000 euros. Y acabo ya mi intervención. Antes de cederle la palabra a mi colega de Gobierno, Juan Bravo, volveré a agradecer a los medios la atención que nos están prestando, la comprensión que están teniendo con las dificultades enormes que están padeciendo todas las comunidades autónomas, pero que tengan la seguridad los medios y, por supuesto, todos los ciudadanos, tanto familias como empresas, que estamos dando lo mejor de nosotros mismos para salir de esta crisis cuanto antes y fortalecido. Creo en mi país, creo en España y creo en Andalucía. Muchas gracias.